Bueno, en principio quisiera pedirle al señor presidente que registre que no es cierto que me está entregando ningún permiso municipal, me está entregando documentos de dependencias federales que dicen de los permisos municipales, pero no existen los permisos municipales y el señor ingeniero miente. También comentarle que tampoco ha querido reunirse con los vecinos, nunca ha ido a reunirse con los vecinos, miente. También quiero decirles que está aquí la periodista de Radio Universidad, Jade Ramírez, que ha sido víctima de amenazas y de presiones y que miente al negar que existe represión en el zapotillo. Conozco todos los estudios desde los originales en 1989, los primeros decretos que nos dicen cuál era el proyecto original y cómo fueron desviándose los objetivos en la construcción del proyecto para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, que es algo que nos interesa mucho a los tapatíos particularmente y también para defender el lago de Chapala. Las obras que originalmente estaban planteadas, y aquí está el ingeniero Villagómez con todos los estudios de respaldo, no se están realizando y nosotros estamos perdiendo tiempo mientras se están haciendo obras más multimillonarias que muy probablemente representan grandes negocios para algunos. Efectivamente el problema es técnico. Ha habido una serie de insensateces como pretender hacer la presa de Arcediano que mezcla aguas del río Santiago, que de acuerdo a estudios de la Universidad de Guadalajara tardaría 100 años en sanearse para que esa agua pudiera ser útil y ahí hicieron un negocio de muchos millones de pesos para que finalmente desembocara en nada. Es porque políticos están a cargo de estos temas que deben ser 100% técnicos, no es un tema de sensibilidad, es un tema de números que administran mal estos gobiernos. Además los habitantes que están en riesgo, compañeras, compañeros diputados, son mexicanos y no quieren esa presa y quienes los respaldamos somos también mexicanos. Había otras opciones sustentadas técnicamente pero implicaba hacer presas pequeñas que no permitían ganancias a los políticos de magnitudes como la presa del Zapotillo con una cortina de 105 metros. Y aparte, porque concentrado en sus tareas políticas, tengo una nota de cómo se dedicó a estar persiguiendo con declaraciones al candidato del PRI y ahora gobernador electo en el Estado de México, por un lado declarando que el patrimonio del tema le correspondía a él y segundo haciendo los acuerdos, convenios y medidas para beneficiar al candidato de su partido durante las elecciones del Estado de México. Eso no se vale. La gran lección que nos debe quedar de la presa del Zapotillo y de la gestión de usted, señor ingeniero, es que no debe volver a haber políticos al frente de la Conagua. Mi impresión, señor ingeniero Luege, es que si a ustedes lo dejaran, pues nos aplicaba a todos los opositores a este injustificado proyecto la solución final. Desde mi perspectiva, cargos como la titularidad de Conagua no deben estar en manos de políticos, deben estar en manos de técnicos porque los políticos le hacen daño a ese tipo de instituciones. Un técnico podría comprender el principio del punto óptimo de Pareto en políticas públicas que dice que no puedes dañar a un grupo para beneficiar a otro. Aquí se trata de matar a pobladores para que otros puedan tener una agua indigna. Mi impresión es que en este contexto de corrupción que vivimos en México, las presas representan un gran negocio y por eso subsisten en la forma en que se hace. Ya no se construyen presas de este tipo ni en Europa, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Se hicieron durante los 50, los 60, los 70, en los 40, pero la forma de retener agua en la actualidad, salvo en países no democráticos, se hace con esquemas más amables con el ambiente y que no pretenden tener nunca grandes dimensiones. Las empresas europeas usan esas viejas tecnologías en América Latina porque vienen a ganar dinero fácil y a corromper a la clase política. Acaba de decir usted algo muy delicado. No tiene por escrito la voluntad de los habitantes y sus funcionarios y su dependencia permanentemente han dicho que cuentan con los documentos, que eso comprueban y lo único que nos dice es que son mentiras y más mentiras como buscan darle solución a esta demanda de los habitantes de Temacapulín. ¿Qué hace el gobierno federal con las presas? La yesca, que debía llamarse Ostotipaquillo, pero el presidente Fox intentó 10 veces mencionar el nombre de esa población de Jalisco y no pudo, entonces se tuvo que llamar la yesca. La cooperativa pesquera para explotar los beneficios de esa presa, se le quieren otorgar a una empresa ajena a la zona, desplazando a los pobladores a quienes se les había prometido que desgraciadamente viven del narcotráfico. No es cierto que las presas sirven para beneficiar a los pobladores y la prueba más contundente y más reciente es la yesca. La justicia aplica para ustedes, pero no para los habitantes de Temacapulín. Hubo una suspensión del Tribunal Administrativo del Estado y a pesar de que la suspensión se dio, siguieron trabajando en las obras y despreciando la justicia que habían logrado en tribunales los habitantes. La justicia debe ser igual para todos, para pobladores de una ciudad que de una pequeña población. No existe además una reubicación exitosa de pueblos y pobladores resultados de la construcción de presas, ni indemnizaciones o compensaciones justas en ninguna de las intervenciones que ha tenido su dependencia. En este caso concreto no hay proyecto, no se cuenta con un estudio completo, no han podido justificar y sobre todo cómo cumplir con los decretos que sustentan esto, que son decretos de 1997, donde se habla de 9.600 metros y hacen millones de metros cúbicos y hacen obras que no llegan ni siquiera a la mitad a pesar de las pretensiones. No hay un solo lugar en México, donde se haya removido un templo de las características del de Temaca y se haya logrado reubicar exitosamente en otro lugar. No hay una obra de ese tipo, ¿por qué nos engañan?, ¿por qué nos dicen mentiras? Han intimidado y amenazado a periodistas y a pobladores, eso también se le olvidó decirlo en su exposición. El estado de Guanajuato, por otra parte, sobreexplota el río Lerma y todos sus afluentes subterráneos con más de 13 mil pozos de extracción, razón por la cual el lago de Chapala no recibe el recurso hídrico justo como ecosistema. El presidente de la Unión de Propietarios de Pozos de León destaca que el proyecto de llevar agua de Jalisco con la construcción de la presa El Zapotillo es una aberración cuando en León se tiran indiscriminadamente millones de metros cúbicos de agua por falta de empresas de almacenamiento. Finalmente, se ha comentado todo este proyecto de desarrollo, su funcionario ahí en Jalisco ha dicho que El Zapotillo va a ser el Valle de Bravo de Jalisco, miren nosotros tenemos Chapala, no necesitamos un Valle de Bravo en Jalisco, tenemos Chapala que es el lago más grande del país, porque sigue usted promoviendo el engaño a la población, el engaño al pueblo de México y la presión y la represión a los pobladores de Temaca. Gracias. 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 Gracias.